buenos días mi gente un saludo aquí desde el terre y hoy vamos a vacunar y a desparasitar nuestras vacas brahman gris, toro, becerros así que acompáñenos en este vídeo y vamos a hacer unas cosillas también vamos a ir a arreglar papeleo todo para el siguiente muestreo del dato libre certificado así que acompáñenos aquí en Puerta de Mango Nayarit saludo así vamos a acomodarnos para vacunar y desparasitaria ya quedaron licenciado un saludo a la gente que nos mira en youtube mande un saludo hasta Medellín Colombia queremos empezar a vacunar aquí estamos en Rancho Santuario en Puerta de Mango saludo hasta Colombia a Medellín ¡Ánimo! se están escuchando a la gente ahí van No se lo apague ¿Veis? ¿Veis? Ahora que ha empezado, se le ha visto el cable ¿Veis? 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 Ya, torito ¿Veis? Vámonos ¿Veis? En cuanto lo mire, me imagina eso Dije, este ya anda de fuerte ¿Veis? No 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 ¡Métase! No 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 Está la primera ya en la prensa Estamos esperando el break de las tortas ¡Mierda! ¡Mierda! Toca ¡Mierda! 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 Este es el que usamos de esparasitante Las gordas, las morras, ¿no? Que andan comiendo guamuchilones ¡Muchillones! 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 ¡La que sigue el licenciado! ¡Ahí va, ahí va! ¿Cuántos le ponemos? Tres Tres, güey ¿Qué perro está alinciado? Tres, güey Eso es Deja ahí, acá hay que llorar Tres, güey 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 ¿Viste cómo le llamas? ¿Cuál? ¿Acá voy? No estaría mal, vale Acá voy A ver, mi gente, el YouTube Denos un nombre para nuestro recién nacido ¿Cómo lo ven? ¿Cuántos días de nacido tiene, Toño? Tres, catorce Catorce días Aquí están los que van para la feria ya Saludos, un saludo Para toda la gente que nos mira en los United States Dos 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 El espinazo dijo mi papá Multimin, Multimin Multimin 90 dice 80 pesos cada vacuna 90 pesos ¿Te dio? Por arriba ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Tres a tres? Aquí está el toro ¿Y este? ¿Cuatro? Unos cuatro ahí Que saque toda la mierda Arriba, arriba, arriba ¿Vale? Ahí vienen Vale Aquí llegó la hora de De lonche pa'ín De lonche Unas tortitas ¿De qué, Liencio? De pierna De pierna Ah, qué perro estamos Aprovecha, chavalones Eso sí Por mientras ya acabamos con unas Después siguen las otras Esto es una coquita Coquita de 600 mililitros Un power Un power Un power Las agüitas de agua y tam Ahí está Katsu Quechito Tenga ¿No mandaron chiles a la peña o vale? Vale, vale No Échame ese toño Echa ese dressing Ahí está Cambio ¿Cuál? ¿Cuál? Jajaja Jajaja Esta va Esta va Esta está chilo Che que está bonita Y 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 Chiquita Bonita ¿Qué va a poner el licenciado? Multimin 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 11 vías Y desparasitante ¿Qué hubo? Y del MEC Ahí está Desparasitante Y Son Minerales Inyectados 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 Si Si se aguantaron Cabrón Pues luego vale Aquí seguimos mi gente Ya casi Terminamos con nuestro animalito Vamos a amarrarla Porque ya la vamos a separar Dale su tratado Aquí estamos Vamos No A A No A A No Acabamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.